Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto volver a estar en otro congreso más sobre Manuel Vázquez Montalbán, aunque sea, bueno, de esta manera transatlántica. El trabajo que les traigo se titula La recepción de Manuel Vázquez Montalbán en el diario mexicano La Jornada y tiene como punto de partida un proyecto de investigación por doctoral titulado Noticias de Manuel Vázquez Montalbán en México, Testimonio, Publicaciones y Recepción, que desarrollé en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México entre octubre del 2020 y septiembre de 2021. Uno de los objetivos de esta investigación fue, partiendo de los trabajos del profesor Franzec Salgado, realizar la búsqueda y el posible hallazgo de todos los textos que Manuel Vázquez Montalbán publicó en La Jornada. En este sentido, debido a los problemas notorios que presentaba la hemeroteca digital de La Jornada, realicé una consulta presencial en el fondo hemerográfico de dicho diario mexicano, situado en la Ciudad de México, y rastré todos los periódicos publicados entre el 2 de enero de 1997 y el 10 de noviembre de 2003. Los resultados de esta investigación se publicaron en un artículo en 2023 en la revista La Colmena de la Universidad Autónoma del Estado de México, titulado Manuel Vázquez Montalbán en la prensa mexicana 1979-2003. También frutos de esta investigación se presentaron en seminarios, congresos y jornadas, y por así decirlo, el principal hallazgo fue que en La Jornada se publicaron un total de 78 colaboraciones de Manuel Vázquez Montalbán entre el 9 de noviembre de 1997 y el 11 de septiembre de 2003. Aquí la figura de Vázquez Montalbán aparece como la de columnista de opinión, que se dedica ante todo a temas como la política internacional, la globalización, o en el caso de México, un tema al que se dedicó mucho, el ejército zapatista de liberación nacional. Si bien esta investigación se centró exclusivamente en los textos publicados de Vázquez Montalbán, es decir, que fueran de su autoría, en esta investigación también se produjeron una serie de hallazgos que están inéditos en su mayoría, que fue en vida de Vázquez Montalbán el hallazgo de 13 entrevistas concedidas por él al diario La Jornada entre julio del 97 y diciembre del 2002, así como la aparición de 16 artículos y noticias sobre Vázquez Montalbán o con alusiones a él aparecidos entre abril del 99 y diciembre del 2002. A su vez, tras su muerte, el 18 de octubre de 2003, aparecieron en la jornada 14 textos, sobre todo noticias, reportajes y obituarios, en un periodo de tiempo entre el propio 18 de octubre y el 3 y el 3 de noviembre, que fue cuando decidí un poco detener mi consulta hemerográfica, ya que el principal objetivo de esta labor era encontrar los textos de autoría montalbaniana, y no textos dedicados a él. La imagen que pudo transmitir La Jornada a través de estos textos, y es a lo que me quiero ocupar en estos minutos entre el 97 y el 2003, fue por un lado la imagen del intelectual comprometido de izquierda y del ensayista, y en el caso de México este compromiso estuvo centrado en el apoyo que tuvo Vázquez Montalbán al movimiento niozapatista, y por otro lado la imagen del escritor literario, sobre todo dando un especial énfasis a su faceta como escritor de novela policiaca. Si bien estas dos imágenes se van solapando, sí que es cierto que en algunos textos hay un énfasis mayor en una y otro énfasis mayor en otra. Acá les propongo el corpus de textos hallados, sobre todo de estas entrevistas concedidas por Vázquez Montalbán a La Jornada. Aquellas que están en negrita son aquellas que se realizaron fuera de México, concretamente en Gijón, en Barcelona, en Madrid y en Brasil. Aquellas de color rojo son aquellas que tienen un mayor énfasis a esta figura del intelectual de izquierda. Aquellas en azul, donde nos aparece un mayor énfasis en la figura del escritor literario. Hay una en concreto, en noviembre, publicada por César Güemes en noviembre del año 2000, donde estas dos facetas se solapan. Algo un poco distinto encontramos en esos artículos, noticias o textos con alusiones o dedicados a Vázquez Montalbán, donde la imagen que predomina absolutamente es la del intelectual de izquierda frente a la del escritor. Acá lo pueden ver. Y aquí estaría brevemente presentado el corpus de esos textos hallados entre octubre y noviembre de 2003, tras su muerte. Con respecto a la imagen del intelectual de izquierda, el principal tema que se presenta es su apoyo al ejercicio zapatista de liberación nacional. Esto nos va a aparecer en un total de 14 textos y en una portada, donde se va a hablar de los primeros contactos epistolares que Vázquez Montalbán tuvo con el subcomandante Insurgerte Marcos. Salude inicialmente a ello a propósito de estas cartas de Marcos publicadas al final de Hidio Centro en La Habana. También hay muchísimos comentarios sobre la entrevista que realizó Vázquez Montalbán a Marcos en Chiapas en febrero del 99 y que será el principal material que usará para su ensayo Marcos el Señor de los Espejos. También se habla de la recepción que para Vázquez Montalbán era Esperanzarola del EZLN en España. También hay múltiples reflexiones de Vázquez Montalbán sobre el ideario y la actividad del neozapatismo, reflexiones que encontramos de manera reiterativa ya en Marcos el Señor de los Espejos, en todos los textos que publicó sobre esta cuestión en prensa española, o incluso en esas dos crónicas que publicó en interview Vázquez Montalbán en 2001 a propósito de su viaje a Ciudad de México como uno de los intelectuales que apoyó la marcha de la dignidad indígena y que luego fueron en la edición de Marcos el Señor de los Espejos de 2001, una segunda edición ampliada, una suerte de apéndice. También la jornada acogió la publicación de Marcos el Señor de los Espejos, aparecieron varias reseñas y crónicas de sus presentaciones en Barcelona en el 99 y luego de presentaciones que realizó México en el año 2000, concretamente en Monterrey, en San Cristóbal de las Casas, en Ciudad de México y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acá les dejo un pequeño fragmento de una entrevista concedida a César Güemes del 99 y entra toda esta cuestión del ideario. Aquí Vázquez Montalbán platea esta dialéctica entre globalizados y globalizadores y sobre todo que el EZLN se está convirtiendo en una gran metáfora de los perdedores de la globalización. Acá pueden ver algunas imágenes, pido perdón por la calidad, pero son fotocopias, bueno, son realmente fotos de fotocopias. Aquí tenemos una portada donde se acoge esa entrevista que Vázquez Montalbán le realizó a Marcos. A la derecha estaría una extensa entrevista también en febrero del 99 que Germán Bellinghausen realizaba a Vázquez Montalbán y que publicó en el suplemento de la jornada Masiosare, que él mismo dirigía. También aquí algunas crónicas y entrevistas realizadas en el marco de las presentaciones que Vázquez Montalbán realizó de Marcos el señor de los espejos en México. Aquí pueden ver también a la izquierda otra pequeña crónica de una de las presentaciones en Ciudad de México. A la derecha una gran reseña, una reseña muy interesante realizada por Germán Bellinghausen, concretamente a este ensayo. Y bueno, acá les dejo algunos fragmentos que nos pueden orientar hacia esta imagen de Vázquez Montalbán que empezó a dar la jornada en esta época. Dice Germán Bellinghausen en una reseña de Marcos. Periodismo participativo, acompañante, pero en cuanto individual, no militante, que no oculta sus referencias, ni su historia personal, ni sus dudas y perplejidades. Más transparente y honesto que casi cualquier otra cosa que uno lee o ve o escucha en estos días en los vehículos de información masiva, militante antifranquista y comunista, testigo crítico de las diversas tiranías, de la patética democracia medios chiles y el fin fallido de la historia, hoy Vázquez Montalbán es militante de sí mismo y con su historial literario, ensayístico y político, se basta para aventurarse a una dignificación del género panfleto. También les dejo un pequeño fragmento de la crónica que realizó Jaime Avilés a la presentación que tuvo lugar en Monterrey de Marcos el Señor de los Espejos, donde se alude, y es curioso que también en su parte literaria, se alude a esta faceta de Vázquez Montalbán tan interesante que es la de gastrónomo. En este caso no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero Jaime Avilés dice que antes de la presentación Vázquez Montalbán puro disfrutar de unos tacos muy famosos de borrego que son típicos de Monterrey. También dentro del tema del zapatismo, la presencia de Vázquez Montalbán aparece concretamente entre febrero y marzo de 2001 cuando se produce la llamada Marcha de la Dignidad Indígena y se resalta la figura montalbaniana como uno de los principales intelectuales extranjeros que acudieron a Ciudad de México a recibir a la caravana neozapatista. Se recogen muchísimos actos en los que participó Vázquez Montalbán acompañado de personalidades como José Saramago, Carlos Montemayor, Daniel Mitterrand, Elena Poniatosca, Carlos Monsiváis, el propio Marcos, integrantes de la comandancia general del EZLN, etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo aquí una pequeña noticia de uno de los actos que tuvo lugar el 12 de marzo del 2001 en la UNAM donde participó Vázquez Montalbán con muchas de estas personalidades. En su momento Manuel Vázquez Montalbán dijo que el neozapatismo ha dado comienzo a la cultura de la resistencia del siglo XXI y sintetizó la razón de la presencia internacional que ha acompañado la lucha del EZLN. Los extranjeros hemos venido a México a aprender, que yo creo que es una de sus grandes máximas con referencia a este tema y propias de este año, de estos últimos comentarios de Vázquez Montalbán en torno al zapatismo. Acá pueden ver una portada donde se habla precisamente de este respaldo de los intelectuales, donde abajo a la izquierda se puede ver la imagen de Vázquez Montalbán. También acá muchísimas fotos aparecidas en la jornada en estos días de Vázquez Montalbán, pues aquí le vemos con Joaquín Sabina, con José Saramago, con Elisa Benavides. Entonces, también le vemos acá con la comandante Ester, de nuevo con Elisa Benavides, etcétera, etcétera. También, volviendo al tema del EZLN, Vázquez Montalbán estuvo implicado, y esto se ve reflejado en la jornada, en aquella polémica que el subcomandante y subjente Marcos tuvo con Baltasar Ganzón y con ETA entre octubre de 2002 y enero de 2003. Sobre todo Vázquez Montalbán se implicó, no solo porque Marcos lo recoge en algunos de sus comunicados de esta polémica, diciendo, bueno, a ver si Vázquez Montalbán vuelve otra vez a traerme chorizos, a Chiapas, etcétera, sino que también aparece como una de las personalidades que apoyó el diálogo que el EZLN propuso que podían ellos encargarse como moderadores un diálogo entre el Estado español y la banda terrorista ETA. Y otros temas que tienen que ver con esta faceta suya que transmitió la jornada fue la publicación del ensayo y Dios entró en La Habana y las cónicas de sus presentaciones, una primera en Madrid en el 98 y una segunda en Ciudad de México, junto con Adolfo Sánchez Vázquez y Paco Ignacio Taibodo, realizado en abril de 1999. También aparecen alusiones a un polaco en la corte del Rey Juan Carlos, a su ensayo Pasionaria y los Siete Nanitos, a la situación de ETA, concretamente en noviembre del año 2000, y al Foro Social de Porto Alegre, realizado en Brasil en febrero de 2002, donde acudió y donde se le entrevistó a Vázquez Montalbán estando allá. Aquí pueden ver la reproducción del primer comunicado de Marcos, donde de algún modo estalla esta polémica con Garzón y con ETA, que se reprodujo de manera íntrega en la jornada, y donde aparecieron muchas críticas no solo al juez Baltasar Garzón, sino al rey emérito Juan Carlos de Borbón y al presidente del gobierno de por aquel entonces, José María Aznar. Y aquí es donde se ve de algún modo esta acogida que tuvo la figura de Vázquez Montalbán como una figura, junto con José Saramago sobre todo, que apoyaron este diálogo entre España y ETA, promovido por el EZLN. Y acá les muestro una imagen, precisamente en la presentación que tuvo lugar en Ciudad de México, en el Centro Cultural Jesús Reyes Heroles, situado en Coyacán, de Y Dios entró en La Habana, donde vemos a Vázquez Montalbán con el escritor guatemalteco, muy famoso, Augusto Monterroso. La imagen del escritor, por otro lado, la encontramos de manera menor, en ocho textos y en una contraportada. Sobre todo, quien va a promoverla es el periodista César Güemes, quien demuestra ser un excelente conocedor de la obra de Manuel Vázquez Montalbán, no solo de su obra policiaca. Hay alusiones al poemario Ciudad, donde dice Vázquez Montalbán que posiblemente Mondadori lo publicará en México, cosa que yo creo que no llegó a suceder. La recopilación de su gran ciclo poético, Memoria y Deseo, Autobiografía del General Franco, O César o Nada, Mis almuerzos con gente inquietante, perdón, por la errata, y Galinde. Obviamente, los comentarios más notorios que aparecen dentro de su faceta literaria son los referentes a la novela policiaca. Aquí quizá esté un poco la máxima que más se va a reproducir en la jornada en estos años de Vázquez Montalbán sobre la novela policiaca, que la poética del neocapitalismo es, en su opinión, la novela policiaca. También saluda la Semana Negra de Gijón. Se entrevista a Vázquez Montalbán en el 97, estando allá en Asturias, ya que en aquel festival de novela policiaca se estaba celebrando los 25 años de Pepe Carvallo. A propósito de este festival, dice Vázquez Montalbán que Taibo se convirtió en un gran defensor de la dignidad de la novela policial desde allá. También se habla del estreno de este texto dramático, Antes de que el milenio nos separe, ya vinculado con Carvallo, de Roldán ni vivo ni muerto, de la génesis y la escritura de Quinteto de Buenos Aires y del Hombre de mi vida. Y un tema que ocupa bastantes textos es, sobre todo, de la vida de Carvallo tras el año 2000. En julio del 97, Vázquez Montalbán declara, de manera muy irónica, que a partir del año 2000 va a reciclar a Carvallo como un espía postmoderno. En febrero del 99, Vázquez Montalbán asegura la jornada que nunca va a asesinar a Carvallo. En noviembre del año 2000, asegura que escribirá Milenio Carvallo y precisamente en esta misma entrevista declara que tiene previsto escribir dos novelas más de Carvallo después de Milenio. Y les leo, aparte de esa, de Milenio, tengo otras dos novelas que me quedan claras y que, por cierto, no sé hasta qué punto desconcertarán al lector. Las dos son de carácter memorialista. Una se remita a la infancia de Carvallo y al encuentro con todos sus fantasmas de esa época y otra se va a dedicar a su estancia en la cárcel al inicio de los años 60. Esas novelas las escribiré caiga quien caiga, independientemente de las personas que han seguido al personaje de Carvallo sientan que eso no es Carvallo. Lo haré porque siento que debo llenar esas lagunas con respecto a las motivaciones de él en su pasado. También se alude precisamente en estas entrevistas a la faceta gastronómica de Vázquez Montalbán, sobre todo a propósito de su relación con la cocina mexicana, donde declara sobre todo que lo que más le llamó la atención fue el mole poblano. Esa combinación debió serle inspirada por algún dios a una monja, un dios lúdico que no era cristiano. El mole es un plato imaginado en estado de gracia. También es llamativo cómo en octubre del año 2002 aparece una pequeña entrevista que tienen acá, una pequeña noticia, perdón, que tienen acá a la derecha, donde se dice que Vázquez Montalbán está entre los finalistas del premio Planeta de aquel año. También tenemos aquí algunas declaraciones de diversos periodistas sobre qué opinión tienen de este Vázquez Montalbán escritor, que bueno, se las dejo por acá, pero no las leo por cuestión de tiempo. Mauricio José Esguar dice que Vázquez Montalbán es una suerte de Carlos Monsiváis. Carlos Güemes va a señalar constantemente la gran faceta creativa de Vázquez Montalbán. Incluso viene a decir en febrero del año 2000 que Vázquez Montalbán prefiere no pensar en el premio Nobel de literatura, al cual sus lectores lo asumen candidato natural. A mente de la honesta modestia que ello implica, existen razones técnicas para realizar una afirmación de esta índole. Y también les dejo aquí una declaración de Paco Ignacio Taibo II en una de las presentaciones que realizó de Y Dios Entró en La Habana. El mundo literario europeo se divide en dos, entre los que les gusta Milán Kundera y piensan que la tristeza es a toda madre, y entre los Vázquez Montalbanistas que piensan que la paella es a toda madre, prefiero a los segundos. Acá pueden ver como algunas reproducciones de estas entrevistas de Vázquez Montalban que obviamente muchas veces por lo general ocupan páginas completas e incluso a veces contraportadas. Y bueno, tras la muerte de Manuel Vázquez Montalban es interesante la acogida que de esta noticia tiene la jornada y yo con esto voy terminando. Acá tienen a la derecha la contraportada de la edición del 18 de octubre donde arriba a la derecha pueden ver esta pequeña noticia este pequeño titular fallece el escritor Manuel Vázquez Montalban estaba en Tailandia y en páginas interiores se hace una breve noticia precisamente y una reseña biobibliográfica de Vázquez Montalban. Lo llamativo es que precisamente a raíz de su muerte surgen bastantes textos ¿no? Recogemos un total de 15 textos una portada una portada de uno de los suplementos de la jornada la jornada de en medio y una contraportada las publicaciones sobre Vázquez Montalban son constantes entre el 19 y el 22 de octubre de este año en la jornada del medio se creó la sección Pepe Carballo de luto aparecen muchas reseñas biobibliográficas se hace mucho énfasis a sus problemas cardíacos y se incluyen antiguas entrevistas antiguas respuestas de entrevistas realizadas a la jornada sobre novela policiaca y el EZLN aparecen comentarios de Álvaro Mutis Adolfo Sánchez Vázquez Carlos Monsiváis Juan Villoro Carlos Montemayor y Federico Campel se publican obituarios de Germán Billinghausen Paco Ignacio Taibo II y Pilar del Río se anuncia la próxima publicación de Milenio y de la Aznaridad se anuncia y se realiza una crónica de aquel acto de homenaje en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 21 de octubre donde se incluye el texto que el escritor portugués José Saramago leyó en el acto y también se incluye ya el 3 de noviembre que es cuando termina esta búsquera hemerográfica entrevistas a personas cercanas a Vázquez Montalbán se hace un recorrido aquí es Armando G. Tejada quien hace un recorrido por el Raval entrevista a Rosa Gil Doña Ecaza Leopoldo a Ferran Rodríguez propietario de Canjuris y algunos jóvenes barceloneses del Raval que coincidieron con Vázquez Montalbán cuando él estuvo en Chiapas en el 99 y también se incluye una entrevista a su hijo Daniel Vázquez Sayers por cuestión de tiempo no les leo algunas de las opiniones que son bastante interesantes que realizan de Vázquez Montalbán intelectuales mexicanos de la talla de Sánchez Vázquez en este caso hispano-mexicano y Carlos Monsiváis también el obituario que incluye Germán Bellinhausen es muy interesante y aquí es donde podemos ver que esta imagen por un lado del escritor literario y esta imagen del intelectual de izquierdas se funden por completo en estos textos también el obituario de Paco Ignacio Taibo II es muy interesante ya que recoge sobre todo anécdotas bastante divertidas pues hay que decirlo que tuvo con el propio Vázquez Montalbán en México y en otros lugares Luis Hernández Navarro en su columna quien también presentó a Vázquez Montalbán varios libros en México en su columna de opinión la dedica a Vázquez Montalbán la jornada semanal el 26 de octubre incluye esta pequeña imagen donde se ve que este número está dedicado a la memoria de Vázquez Montalbán y bueno aquí pueden ver sobre todo la portada a la izquierda del 19 de octubre donde aparece este titular consternación por la muerte de Manuel Vázquez Montalbán la portada de la jornada del medio precisamente también de este 19 de octubre aquí pueden ver estos textos bajo este título bueno este título de sección Pepe Carballo de luto también esta breve noticia de a la derecha del 20 de noviembre del 20 de octubre perdón donde se anuncia la próxima publicación de Milenio y de la Naridad la crónica del acto celebraba en Barcelona el 21 de octubre y estos dos últimos textos que se publican sobre Vázquez Montalbán ya para terminar sería interesante perdón que no me haya podido extender más pero el tiempo es el que es pero sería interesante seguir indagando precisamente en la presencia de Vázquez Montalbán en la jornada quizás sería interesante ir a noviembre de 2004 y ver cómo fue aquel acto de homenaje que se realizó a Vázquez Montalbán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de aquel año dedicada a Cataluña que es sobre todo conocido aquel acto porque el subcomandante insurgente Marcos escribió vamos envió una carta a la memoria de Vázquez Montalbán lo que podemos ver es que incluso en nuestro año en 2023 siguen apareciendo noticias sobre Manuel Vázquez Montalbán aquí les dejo esta noticia conocida por todos y por todas del 28 de abril de 2023 cuando se anunció el descubrimiento de esta que sería la primera novela de Manuel Vázquez Montalbán y que bueno ya por suerte se puede encontrar en librerías una reseña la verdad que a mí me pareció mucho más vamos una noticia que me pareció mucho más extensa de las que se publicaron en la prensa española esto sería todo y les agradezco mucho su atención y disculpen porque me haya pasado unos minutos del tiempo y les agradezco y les agradezco